Una fiesta de quinceañera en el Jaripeo Plaza México en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, termina con un hombre muerto. Es un caso parecido al que sucedió en la fiesta de Rubí, la mexicana que se volvió viral cuando junto a sus padres invitaron a todos a su fiesta de 15 años y acudieron decenas de miles de invitados. La información la dio a conocer el portal de noticias de Univision, en la que se dijo que todo se derivó de un tiroteo dentro del lugar a donde acudieron cientos de personas como invitados. Lamentablemente, una bala alcanzó un hombre hispano que fue identificado como Apolonio Aguilar, de 37 años de edad. Las investigaciones preliminares indican que la víctima es originaria del estado de San Luis Potosí, en México. Los hechos sucedieron el pasado domingo 4 de septiembre, tal y como le sucedió a Rubí. La invitación la hicieron a todo Fort Worth, Texas, por lo que tuvieron cientos de miles de personas, pero todo acabó muy mal.